Ya, correcto. Entonces pueden ver mi diapositiva, ¿correcto? Vamos a comenzar con la semana 4, ya, corresponde la semana 4, si no me equivoco. Vamos a ver el tema de lo que es el mercado. Creo que ya más o menos nosotros tenemos una idea de lo que significa el mercado, ¿no? El mercado básicamente es donde nosotros hacemos las transacciones, básicamente, ¿no? Básicamente ofrecemos los productos que producimos, la empresa, y los adquiere el consumidor, que para ello paga por ese producto, ¿no? Obviamente en dinero, ¿no? Entonces ese básicamente se da en los mercados, ¿no? Básicamente es intercambio de bienes y servicios, ¿no? Las empresas, como vemos acá, ofrecen bienes y servicios, oferta, el mercado, ahí donde se interactúa, y las familias adquieren esta demanda de bienes y servicios, ¿no? Pero también se da otro tipo de relación entre las familias, las unidades de consumo y las unidades de producción. Las familias por lo general son dueños de los factores de producción. ¿Qué quiere decir? Factores de producción, la mano de obra, el trabajo, perdón, el trabajo, el capital y la naturaleza. Entonces eso también, ese tipo de factores se comercian en el mercado, y las empresas demandan esos tipos de factores de productivo. Por ejemplo, las empresas necesitan la mano de obra para poder producir bienes y servicios. ¿Y de dónde lo adquieren? De las familias, pues, de aquí, de las familias, de las unidades de consumo. Entonces ellos ofrecen su mano de obra, obviamente en el mercado laboral, ellos, esas empresas adquieren esa mano de obra, y por ello les van a pagar un dinero, ¿sí o no? Ese dinero que también es utilizado justamente por esas unidades de consumo para adquirir bienes y servicios, ¿no? Entonces se da como un círculo, ¿no? ¿Vemos? Esto ya lo vamos a ver un poquito más adelante en la etapa de circulación, ¿no? Con más detalle. Entonces los mercados, vemos que se van a dar ciertos tipos de mercados, pues, ¿no? Todos conocemos el mercado mayorista y minorista. Ese está clasificado según el volumen transado. ¿Qué quiere decir? El volumen que se ofrece, o que se compra en este caso también, ¿no? Y por lo general se utiliza en los mercados mayoristas donde se consume en grandes cantidades, se ofrece en grandes cantidades, se demanda en grandes cantidades. Obviamente también al ofrecer y comprar estos tipos de productos, el precio también es más asequible, ¿no? Por cantidad. Y ese tipo de mercados se dan en los mercados que nosotros ya conocemos acá en Lima, por ejemplo, ¿no? El mercado mayorista de Santanita, el mercado de, digamos, el mercado de Unicachi, el mercado de Guamantanga, Puente Quieto, Puente Piedra, el mercado, ¿qué te puedo decir? El mercado de frutas, ¿no? Esos son mercados básicamente grandes porque transan o se mueven muchísimos productos en grandes cantidades, ¿no? No pequeñas unidades, sino que en grandes cantidades. Y minorista está asociado a aquellos negocios que son más pequeños, que en realidad el minorista es el detallista, ¿no? El que básicamente tú vas a comprar, pero solamente pequeños productos, ¿no? Contados productos. Obviamente ahí el precio va a ser un poquito mayor, ¿no? Por ejemplo, un mercado minorista podría ser la bodega de la esquina, la librería, ¿no? El bazar, ¿no? El supermercado, el minimarket, ¿no? Son productos, ¿no? Otros productos, otros mercaditos podrían ser tiendas, la de Oslo, ¿no? La de Tambo, ¿no? Esos básicamente son mercados minoristas porque se vende al detalle, o sea, por unidades, ¿no? No se venden grandes cantidades, ¿ok? Otro tipo de mercado, Sodimac, por ejemplo, ¿no? También se viene en pequeñas cantidades, ¿no? ¿Me dejo entender? Entonces, a eso se le llama mercados minoristas, ¿no? Porque la transacción que se da dentro de esos mercados son pequeños, son muy pocos, ¿no? Y también tenemos, según el acceso al mercado, ¿no? El acceso al mercado está con mucha referencia a cómo accedemos nosotros, los consumidores o los productores, también a ese tipo de mercados, ¿no? Por ejemplo, tenemos un mercado abierto cuando nosotros, por ejemplo, por el lado del consumidor, podemos ir a cualquier mercado que nosotros queramos, ¿no? No hay una restricción en la cual yo pueda ir, no ir a un mercado, ¿no? Por lo general, estos mercados atienden desde las 5 de la mañana, 6 de la mañana, sobre todo los mayoristas, hasta las 6, 6, 5, 6 de la tarde, ¿no? Entonces, no hay un tema de restricciones en el tema del acceso, ¿no? Yo como consumidor tengo un periodo de tiempo donde yo puedo ir prácticamente todo el día, ¿no? Y dentro de ese mercado abierto también podemos ver por el lado de los productores, por los productores también tienen todo el beneficio de poder ingresar a un mercado y ofrecer sus productos ahí siempre y cuando alquilen el local, ¿no? Si yo veo que como productor, imagínate que yo soy productor de papas y alquilo un puesto en el mercado del productor de Santanita y veo que la semana siguiente no me va bien, entonces yo tengo todo el derecho de decir, bueno, hasta acá no más queda el alquiler y me voy a otro mercado para ofrecer mis productos porque no estoy viendo que vendo productos acá. Entonces, es abierto, sí, no solamente para el productor, sino para el consumidor, como yo lo había dicho al inicio, ¿no? El consumidor puede entrar a la hora que ellos quieren, no hay ninguna restricción, ¿no? ¿Me dejo entender? En los mercados cerrados sí hay un tema de, cuando se habla de mercados cerrados, se habla de mercados específicos, ¿no? Por ejemplo, aquellos mercados donde hay una barrera tecnológica, económica, ¿no? Por ejemplo, la bolsa de valores de Lima, ¿no? Cualquiera no puede entrar a ese tipo de bolsa de valores, ¿no? Porque, por ejemplo, primero tienes que tener dinero, ¿no? Si no tienes un dinero, digamos, una cantidad aceptable, tú no puedes invertir en la bolsa de valores de Lima. Entonces, ya ahí tienes una limitación económica, ¿no? Tecnológica, ¿cuánto podría ser? Cuando, por ejemplo, no todos, ahora el tema de la bolsa de valores de Lima se maneja a través de una sociedad de agentes de bolsa, ¿no? Y tú te escribes a la sociedad de agentes de bolsa y ellos son los que hacen las transacciones de compra y venta de acciones, de acuerdo a lo que tú les digas, ¿no? Pero por lo general se hace a través de medios tecnológicos, computadoras, etcétera, ¿no? Ya se utiliza mucho la computadora, antes no era así. Entonces, hay un tema de barrera, no todos tenemos una tecnología, no todos tenemos una computadora, no todos tenemos acceso a internet, no todos tenemos el conocimiento de cómo manejar esos equipos. Entonces, hay una restricción tecnológica también, ¿no? Ese es básicamente un mercado cerrado, ¿no? Por lo general son las bolsas de valores, ¿no? El tema de fondos mutuos, etcétera, ¿no? Donde básicamente no todos podemos tener acceso a ese tipo de mercados. ¿Ok? Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta, alguna duda? ¿Dudas? ¿Tenguna? Perfecto. Ya le comentaba que si tienes dudas... Sí, adelante. Todo claro, profesor. Ah, sí, todo claro. Ya, perfecto. Profesor, una pregunta. Sí, adelante, adelante. Cuando se refiere al mercado, ¿es un concepto o es un lugar físico? El mercado es un concepto, como usted dice, ¿no? Porque el mercado puede ser... El más conocido, nosotros lo podemos asociar por un medio físico, el mercado mayorista. ¿Sí o no? El mercado mayorista, según... Se confluyen ofertantes y demandantes, productores y consumidores. Pero también puede ser un mercado de la bodega de la esquina. ¿Por qué? Porque ahí yo voy y el bodeguero es el que ofrece sus productos, es el productor, el vendedor. Y yo como consumidor soy el que voy a adquirirlos. ¿También sería un mercado? También. Me dejo entonces todo lugar donde se puedan intercambiar bienes y servicios. Puede ser, como usted lo ha dicho, en forma física o también puede ser en forma virtual, en el tema de la bolsa de valores. ¿No? El Bitcoin, por ejemplo, el intercambio de monedas virtuales. ¿No? La compra de productos a través de medios tecnológicos, por ejemplo, Amazon, Ebay, mercado libre. ¿Es un mercado? También es un mercado. ¿No? Porque ahí se juntan productores y vendedores. ¿No? Yo quiero poner... Yo quiero, digamos, vender mi lavadora y no sé dónde venderlo. La pongo en mercado libre y alguien ahí me la comprará y la venderé. ¿Es un mercado? Es un mercado. ¿No? Gracias, profe. Ya, muy bien. Ok, ok. Entonces, ahí se llama... Sí, adelante. ¿Puedo explicarle el mercado cerrado, por favor? Ya. Mercado cerrado, como dice su nombre, es aquellos mercados que tienen restricciones para el ingreso a ese tipo de mercado. ¿No? Por el general, por el lado del consumidor, más que nada se da por el lado del consumidor. Por ejemplo, cuando... Por ejemplo, yo les puse la bolsa de valores de Lima como un ejemplo. La bolsa de valores de Lima es un mercado cerrado. ¿Por qué? Porque hay restricciones a ingresar. No cualquiera puede entrar a ese mercado. Ya les comenté que había una restricción económica, porque para entrar a ese mercado necesitas tener dinero. Pero, si no tienes 5.000, 10.000 soles, no puedes invertir en la bolsa de valores de Lima. Entonces, la pregunta sería, ¿todos los peruanos tenemos acceso a 10.000 soles o 5.000 soles ahorita? ¿No todos, pues? Aquellos que tienen cierta holgura económica pueden quizás invertir o animarse a conocer un poquito la bolsa de valores de Lima. Pero la mayoría no tienen acceso a eso. ¿Me dejo entender? Entonces, hay una restricción ahí económica. Tecnológica. En la bolsa de valores de Lima se maneja todo a través de computadoras, a través de medios virtuales. Y todos no tenemos acceso al conocimiento de manejar computadoras, temas de internet, o algunos ni siquiera contamos con computadoras. Entonces, ¿es un mercado cerrado? Sí, porque hay una restricción tecnológica en este caso. No sé si me estoy dejando entender. Sí, profesor, gracias. Ya, perfecto. Muy bien. Así es, juevesito. Cualquier duda que tengan, tenemos dos horas. Así que, no hay ningún problema. Háganme las preguntas que ustedes crean conveniente. Y las podemos nosotros, este, resolverlas, ¿no? Entonces, seguimos avanzando. Entonces, mercados, vamos a encontrar en todo lugar, jóvenes. La idea es que ustedes tengan el concepto claro. Es un lugar, ¿no? Puede ser físico o virtual, donde se encuentren ofertantes, productores, vendedores. Y por el otro lado, demandantes, consumidores, compradores. Si encontramos eso, es un mercado. ¿Ok? Por ejemplo, otro ejemplito más. Ese mercado donde vemos que, obviamente, es, este, temporal. Es un mercado donde, por ejemplo, hay conciertos y comienzan a través de las redes sociales, comienzan a vender las entradas, los revendedores. Eso será un mercado, sí, porque hay un, el revendedor es, es básicamente un vendedor, ¿no? Un intermediario, pero vende las entradas que ha comprado y las vende a un consumidor que, obviamente, la va a encontrar en las redes, ¿no? Podría ser también considerado como un mercado también. Ya, el tema de que sean falsas las, 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 los tickets es otra cosa. Pero ahí se encuentran ofertantes y demandantes. ¿Ok? Profesor, una pregunta. Por ejemplo, yo por primera vez, no sé, digamos que tengo un libro y quisiera venderlo. O sea, es la primera vez. ¿También estoy diciendo mercado o es para alguien ya constante? Por ejemplo, ¿dónde lo quiere vender? ¿En qué medio? Eh, no sé, digamos, por Facebook, Marketplace. Ya, por ejemplo, Marketplace es un mercado. Es un lugar donde se encuentran compradores y vendedores. Así como usted va a ofrecer su producto como, como, como vendedor, habrán otras personas que también pondrán otros productos. De diferentes tipos. Entonces, es un lugar donde confluyen, ¿no? Los vendedores como usted y algún momento habrán otros compradores que también entrarán y les gustará su libro, por decir. Entonces, cuando hablamos de mercado, hablamos de un lugar no solamente físico, sino también virtual, ¿no? Que en este caso, como es caso usted, Marketplace, puede ser eBay, puede ser Amazon, ¿no? Puede ser mercado libre, etcétera. ¿Sí? Ah, ok, profesor, gracias. Y así vamos a encontrar muchos mercados. El mercado ferretero, Sodimac, ¿no? ¿Qué más? Maestro. Son mercados. ¿Por qué? Porque ahí se encuentran productores y vendedores. Los productores son los que ofrecen toda la mercadería que está exhibida. Y los consumidores son aquellos que van a visitar, ¿no? Y van a consumir productos. Los moles. Los moles también son como mercado. Porque hay tiendas donde ofrecen los productores. Los moles vendrían a hacer algo así como mercados también. Ok, entonces tiene que tener bien claro el concepto, ¿no? Ese mercado es donde confluyen, donde se interactúan los compradores. Perdón, por un lado los productores, vendedores y ofertantes. Y por el otro lado los consumidores, demandantes y compradores. Ok, eso es lo que deben tener claro. ¿No? El Banco de Crédito del Perú, Scottie, ahí tenemos varios. También es un mercado. ¿No? Porque yo me voy al BCP. Yo como consumidor a comprar un producto o adquirir un producto que quizás BCP me puede vender. Una tarjeta de débito, una plazo fijo, una cuenta plazo fijo, un préstamo, qué sé yo, un fondo mutuos, etcétera. ¿No? También vendría a ser un mercado. Ok. Sigamos avanzando. Entonces, según el periodo de atención, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, según el periodo de atención, también los mercados tienen una vigencia o un rango de atención. ¿Cuándo se le dice? Le llama permanentes. Se le llama permanentes cuando están abiertos o a disposición del público la gran parte del día. Ahora usted me dice, profesor, pero eso no es permanente. Bueno, permanentes se le dice, pues, a aquellos negocios que te atienden, pues, de las, no sé, un periodo de tiempo bien amplio del día. Ocho hasta las diez de la noche, cinco de la mañana, tres de la tarde. O sea, prácticamente todo el día. A eso se le llama permanente. ¿Ya? Por ejemplo, una panadería se diría a un mercado permanente. Porque te atiende desde las seis de la mañana aproximadamente hasta las seis de la tarde, siete de la noche, creo, ¿no? Hasta un poquito más. El bazar también. El mercado de productores también. El terminal pesquero también. Porque también te atiende la gran parte del día, ¿no? Los minimarket también. Los moles también, ¿no? Entonces, a eso se le llaman permanentes. Porque tienen, del día, tiene gran parte de ese día, pueden atender al público. ¿Ok? ¿Cuándo se le llaman temporales? Temporal viene de tiempo, ¿no? De un periodo de tiempo determinado, ¿no? Y no necesariamente en el día, sino que en un periodo, por ejemplo, de semanas, quizás hasta meses, ¿no? Por ejemplo, la feria navideña es un mercado temporal. ¿Por qué? Pero solamente funciona esos mercados de ferias navideñas, que ustedes ven seguramente por su casa, cerca de las municipalidades, ¿no? Que duran entre noviembre y diciembre, más que nada, ¿no? Y primeros días de enero, ¿no? A eso se llama mercados temporales, ¿no? Las ferias artesanales, que por lo general siempre se dan en las municipalidades o en las planicias de las municipalidades. Esas ferias artesanales también son un periodo de tiempo, un mes, mes y medio. Las ferias escolares, ¿no? Que se dan, por lo general, entre enero y marzo, ¿no? Que también básicamente se dan dentro de la, por lo general, muy cerca de las municipalidades, ¿no? El mercado, por ejemplo, otro mercado temporal podría ser Mistura, que ya creo que ya no, últimamente ya no se está viendo mucho por el tema de la pandemia. Entonces sabemos si este año, el próximo año se reactivará, ¿no? Mistura, por ejemplo, era un lugar donde los productores, que son los que ofrecen sus platos, sus comidas típicas de cada región, ofrecen a los consumidores, ¿no? De Lima, ¿no? Entonces, antiguamente este tipo de mercado de Mistura se daba en la playa, si no me equivoco, últimamente ya, ¿no? Pero ahora, como le digo, con la pandemia no ha habido ese tipo de negocio, ¿no? Pero podría haber, volver este año, el próximo año podría ser, y es un mercado temporal, porque solamente dura tres semanas, un mes creo, ¿no? A eso se le llaman mercados temporales, ¿no? Mercados temporales, que por un periodo de corto de tiempo funciona, ¿ok? Y según el aspecto legal, según el aspecto legal puede ser un mercado formal. Cuando hablamos de un mercado formal, ya con el nombre formal quiere decir que hay una formalidad, o sea, que sigue los procedimientos de conformación de una empresa, ¿no? Que está reconocida por la SUNAT, tiene un nombre físico, tiene un RUC, ¿no? Tiene sus trabajadores en planilla formal. Por ejemplo, un mercado formal puede ser, a ver, Plaza Bea. Plaza Bea es un mercado formal porque es una empresa reconocida por la SUNAT, por el Estado, con un logo, un número de RUC, trabajadores que dan servicio dentro de esa empresa, tienen un horario laboral definido, un horario también semanal, etc. ¿Es un negocio formal? Es un negocio formal, ¿no? El mercado aeronáutico también es un negocio formal. ¿Por qué? Porque en el mercado aeronáutico también tenemos otros tipos de empresas que dan el servicio de transporte de pasajeros, LAN, Skype, Startup, etc. ¿No? Que cuando hablamos de informalidad, cuando está fuera de las regulaciones de la ley, o fuera de las regulaciones del Estado, en este caso, ¿no? Eso sería fuera de las regulaciones del Estado, ¿no? No de la ley, sino fuera de las regulaciones del Estado. Informar un mercado informal puede ser el mercado ferretero. Hay un mercado ferretero, si no me equivoco, en Lima Norte, ¿no? Donde se venden montonan de piezas de ferretería. Pero ese mercado es informal. El mercado donde se ven partes robadas, por ejemplo, ¿no? Perdón, perdón, ahí no va, ahí no va ese ejemplo. Otro mercado informal podría ser el mercado donde se venden, por ejemplo, productos en la calle. Por ejemplo, alrededor de Gamarra, del conglomerado de Gamarra, hay mercadillos que la gente está en la calle, donde el montón se juntan. Ese es un mercado, un mercado informal. ¿Por qué? Porque son bastantes ambulantes que básicamente dan el servicio de vender productos de todo tipo. Ese es un mercado informal. Porque ese ambulante no paga impuestos, no tiene horario de trabajo definido, no está descrito en un seguro social, no tiene una razón social, ¿no? Etcétera. Entonces, es informal, es un mercado informal, ¿no? Un mercado informal. ¿Cuándo hablamos de un mercado ilegal? Cuando hablamos de un mercado ilegal es cuando está fuera de la ley, ¿no? Fuera de la ley. ¿Qué quiere decir fuera de la ley? Por ejemplo, el mercado de tráfico de armas. El mercado de drogas. ¿No? El mercado de dinero falso. Ese es un mercado ilegal. ¿No? ¿Ok? A eso llamamos un mercado ilegal. Un mercado negro lo definimos como mercado negro. Aquellos mercados que básicamente se dan por intervención del Estado, ¿no? Cuando el Estado interviene en un mercado, se da ese tipo de mercado negro. Por ejemplo, cuando ustedes, en la época de Alan García, se comenzó a controlar el precio del dólar, ¿no? Por ejemplo, el dólar debería estar en... Hagamos un match en la época de García, ¿no? Digamos, con el precio de ahora. Por ejemplo, el dólar ahorita está aproximadamente 3,8. Ese es el mercado que se da en el mercado formal, ¿no? El mercado de libre competencia, ¿no? De la oferta y la demanda. 3,8. Pero el Estado interviene. Interviene. No. Ahora, de ahora en adelante, el precio del dólar va a estar en 3,5. Y solamente se puede negociar con el Estado. O sea, solamente lo puedo... Ya no va a haber cambistas en la calle. Ya no va a haber casas de cambio. Solamente se puede hacer el cambio a través de los bancos autorizados, ¿no? Entonces, si yo sé que mi dólar está a 3,8, casi 4 soles, y el Estado me lo quiere vender a 3,5, obviamente, ¿qué va a aparecer? Tú no le vas a vender al Estado tu dólar. Si no vas a buscar el mercado negro. O sea, por lo bajo, personas que van a comprar tu dólar al precio de mercado, ¿no? Al precio de mercado, y quizás hasta un poco más, por la restricción del dólar. Ese es un mercado negro, ¿no? Cuando hay un control del Estado sobre un tema de un producto o un servicio. Me estoy dejando entender. Ese llamo mercado negro. ¿Ok? Profesor. Sí. Entonces, para que haya un mercado negro, necesariamente tiene que haber una norma que dicte el Estado. Correcto. Así es. ¿No? Además, la definición también está clara de ahí. Exactamente. Tiene que haber una intervención del Estado. Obviamente, nosotros a veces le decimos mercado negro a todo, ¿no? Pero en realidad, la definición correcta es cuando hay una mano del Estado interviniendo, ¿no? Por ejemplo, en el mercado de medicinas. Mercado de medicinas también podría ser un mercado negro, ¿no? El mercado de medicinas, sabemos muy bien que algunas medicinas que llegan al Perú vienen establecidas por un precio, básicamente, que da el Estado controlado con un precio. Pero al final, cuando nosotros vemos, el producto se está vendiendo por todas partes a un precio mayor. El mercado negro también se puede dar porque hay baja cantidad ofertada. Cuando se ve una cantidad poquísima ofertada, ese se llama especulamiento, especular. Eso ya lo vamos a ver después, ¿ya? Se llama especulación. La especulación es otro tipo de tema que se presenta dentro de los mercados, ¿ya? Pero ese especulamiento va a generar el mercado, también el famoso mercado negro. También va a generar, pero otro tipo de mercado negro, ¿no? Ahí no hay una restricción del Estado. Por eso tenemos que definir bien claro el tema, ¿no? Cuando hablamos de mercado negro, hablamos cuando, directamente de mercado negro, es cuando hablamos cuando hay intervención directa del Estado sobre una actividad económica, un producto o un servicio, ¿ok? Pero cuando hablamos de una reducción del producto, o sea, poca oferta, es porque también seguramente va a generar un especulamiento porque las personas van a desear más el producto y eso va a generar que el precio se eleve, ¿no? Ahí estamos hablando también de un control de precios, que todavía no hemos llegado ahí. El control de precios es otro tema, que también hay una intervención del Estado. Sabemos que cuando hablamos de control de precios, hablamos de una intervención del Estado. Por eso, para que no se confundan, vayamos paso por paso, si no nos vamos a confundir. Profesor, una pregunta. Entonces, en el mercado informal se podría decir que se llega a transar bien ilegalmente, formales, pero son las personas las que no declaran, ¿no? Correcto, así es. Cuando hablamos de mercado informal, hablamos que no cumple las regulaciones del Estado. Cuando hablamos de las regulaciones del Estado, no pagar impuestos, no estar escrito, no tener un RUC, no estar en planilla, esa es básicamente otra de las regulaciones del Estado. Ilegal es otra cosa, que está fuera de la ley. Por ejemplo, que yo comercialice productos que son ilegales. Armas, dinero falso, drogas, medicinas adulteradas. Ese es un mercado ilegal. Profesor, ¿y la venta de celulares robados está en qué campo? ¿Informal o ilegal? Es un mercado ilegal, pues. Como usted dijo, celulares robados. Profesor, ¿y el mercado de revendedores? ¿Mercado de revendedores? ¿Qué tipo de revendedores? Por ejemplo, revendedores, la idea es, por eso le digo, hay que poner bien el caso. Porque si ustedes lo ponen en una sola palabra, yo les diría, bueno, les puedo decir esta, esta, pero porque se puede abrir la pregunta. Pero, ¿revenedores de qué, por ejemplo? De entradas, de conciertos. Ya, por ejemplo, si hablamos de revendedores de entradas, digamos, de conciertos, ese es un mercado informal. Informal. Porque no es el medio formal que se debe comprar una entrada. ¿Cuál es el medio formal? A través de Teleticket. ¿Ya? Pero si te entregan una entrada, una revende, una entrada falsa, ahí cambia. Es ilegal. Por eso le digo, tiene que adecuarse muchísimo al contexto de la pregunta. Si ustedes me ponen una palabra así, no les podría decir si es así, siempre y cuando se nega todo el texto completo. Entonces, podría ser así, podría ser de otra forma, de acuerdo al texto. Por ejemplo, este casito que me dice la señorita, podría ir por ese lado. Si ahí me dicen revender entradas, la entrada, si la entrada es verídica, o sea, es verdadera, es un mercado informal porque no es el medio por el cual se debe comprar una entrada. O sea, pero si esa entrada es falsa, es un mercado ilegal. ¿No? Profe, lo que vemos, por ejemplo, en series, cuando quieren vender órganos y hablan del mercado negro, eso no sería mercado negro, sería mercado ilegal. Es un mercado ilegal, exactamente. Si no que nosotros le decimos mercado negro porque está fuera de la vista de las personas, que lo asociamos mucho con lo ilegal. En realidad también podría ser ilegal, porque en realidad, si tú miras, por ejemplo, en el tema del dólar, por ejemplo, vamos a poner el dólar, el Estado te pone tu dólar a 3,5 y tú tienes que cambiarlo con el Estado. Pero tú, como te das cuenta que, ¿por qué le voy a regalar al Estado? Si el dólar está a 3,8, aparecen otros revendedores bajo ese tipo de restricción. Podría considerarse también un mercado ilegal también. Pero tendría que darse esa situación con intervención del Estado. Ya sería ilegal porque estás comprando el dólar fuera del canal autorizado que te dice el Estado. Se podrían dar ambas situaciones, exacto. Profesor, una última pregunta. En el mercado negro siempre está la intervención del Estado en el control de precios, ¿verdad? Claro, en el control de precios. Semana 10, no me equivoco. Ok, gracias. Hasta la semana 10. Exacto. El mercado negro en general, o el precio del mercado negro, se va a dar cuando hay un control, por lo general, cuando hay un control de precios. Ese control de precios va a generar un especulamiento. Justamente lo que le estaba respondiendo la señorita, ¿no? Pero eso se da por acción del control de precios. Es otra historia. Por eso hay que verlo parte por parte. Si no, se me van a confundir. Ahorita estamos viendo mercado, nada más. ¿Qué es un mercado? El mercado negro es cuando hay intervención del Estado. ¿No? Y genera un mercado alterno. ¿Perdón? Rosa, lo siento por interrumpirlo. Entonces, ¿el tráfico de órganos estaría en el mercado ilegal y no en el negro? Claro, es un mercado ilegal. Eso, efectivamente, el tráfico de órganos es un mercado ilegal. ¿No? Ilegal. No hay un mercado negro ahí. ¿No? A menos que ustedes me pongan la historia así, por ejemplo. Nosotros en los DNIs, a veces nosotros, cuando uno fallece, puede decir sí o no a la entrega de órganos. ¿No? ¿No? Eso por ley está regulado. Si tú, de acuerdo a tu voluntad, has puesto que si algún momento te pasa algo, tú puedes donar tus órganos. ¿No? Eso está formalmente legal. ¿No? Formalmente legal. Pero que dentro del sistema hayan personas que manejen eso de forma irregular, o sea, que los vendan por lo bajo, como se dice, ahí sería un mercado negro. Y ilegal también. No, por eso le digo, hay que revisarlo de acuerdo al texto. Todo va a depender mucho del texto. Profesor, una consulta. ¿En el mercado ilegal también interviene el Estado? ¿En el mercado ilegal? En el mercado ilegal, perdón, no interviene el Estado. Por eso dice ilegal, o sea, fuera de la ley. Más bien, el Estado interviene para evitar eso, que se salgan de la ley. ¿No? El Estado solamente está en el mercado formal. ¿No? En el mercado formal y en el mercado negro, porque hay una intervención del Estado ahí, ¿no? El mercado formal es todos los negocios que ustedes conocen, que básicamente se transan productos que son básicamente productos que no le van a hacer daño a nuestro cuerpo, ¿no? El mercado informal también, de alguna forma, vende productos que no nos van a hacer daño, pero es informal, o sea, está fuera de la regulación del Estado. No de la ley, sino de la regulación del Estado. O sea, no pagan impuestos, no tienen un número de RUC, no tienen un lugar donde atienden, están en la calle. Básicamente es un tema del sector informal eso. En cambio, el mercado ilegal es un mercado que está fuera totalmente de la ley y que, por lo general, los bienes que se transan son aquellos que dañan la salud, la vida y la propiedad. Por ejemplo, la piratería es un mercado ilegal. Profesor, entonces, digamos, la venta de vacantes que últimamente se ha hecho muy famoso sería en el mercado ilegal, ¿verdad? Correcto, es un mercado ilegal. Es totalmente un mercado ilegal. No hay mercado negro ahí, es un mercado ilegal. Exacto. Ok, profe, muchas gracias. Ya. Entonces, no sé si tenemos alguna duda más que puedan tener para ya, este, seguir avanzando. Todo claro, profesor. Perfecto. Está bien, muy bien, me parece muy bien que me pregunten. Así, cualquier cosita que ustedes tengan dudas, me pregunten. ¿No? Igual, cuando lleguemos a la semana 10, vamos a tomar nuevamente eso del mercado negro. Porque ahí lo van a entender mediante unas gráficas. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplito. La CBS autoriza al BCI de Chile a ingresar como empresa de banca múltiple a Perú. Por ejemplo, este es un mercado, un mercado financiero, ¿no? Ahí vemos que la superintendencia de Banco de Seguro es el ente del Estado peruano que se encarga de supervisar a todas las empresas del sector financiero. Bancos, financieras, seguros, AFPs, ¿qué más? Cajas municipales, cajas rurales, cooperativas. Y obviamente a todos los bancos que ingresan también al Perú, que vean extranjeros que quieren competir. Entonces, ese supervisor, ese encarga, básicamente, es un mercado, pues, sector financiero. Y tienen alguien que controlar el sector financiero. En ese caso, la SBS lo hace en representación del Estado peruano. Y esta SBS es un organismo del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Ok? Sigamos avanzando. Por ejemplo, acá tenemos el tráfico ilegal de animales en Quito, de comienzan, bieles y huesos valorizados en 42.140, ¿no? Este, básicamente, es un tráfico ilegal. Sabemos muy bien que la venta de animales, ¿no? Sobre todo de reservas, como son Quito y otros lugares, está prohibido. Obviamente, es un mercado totalmente ilegal. ¿No? Totalmente ilegal. Y ahora vamos a ver el famoso mercado de factores, ¿no? El mercado de factores, como les dijimos, viene por el lado de lo que es el consumidor. Yo, ustedes, sus padres, todos, con nosotros consumidores, somos dueños de esos factores de producción. Nosotros somos los dueños de esos factores de producción. ¿Por qué? En el caso de la tierra, nuestra casa, yo soy dueño de mi casa. Yo soy dueño del terreno que he comprado. Yo soy dueño de una chacra, ¿no? ¿Me dejo entender? Yo soy dueño de esos factores de producción. Trabajo. Yo soy dueño de mi actividad física. ¿No? De mi esfuerzo físico, de mi fuerza mental y física. Si alguien quiere que yo trabaje para una empresa, tendría que pagarme por eso. Pero yo soy el dueño de ese factor de trabajo. ¿No? Factor capital. Tengo ahorros. Tengo dinero. Quiero invertir. ¿No? Pero yo soy dueño de ese capital. ¿No? Yo soy dueño. Yo soy como consumidor. Yo tengo mis ahorros. He ahorrado como 20 mil soles. Yo soy dueño de ese capital. Entonces, por lo tanto, yo soy dueño de ese factor llamado capital. Y tecnología, que también lo podemos considerar como un factor, aunque la tecnología, como dijimos, está dentro de capital. Pero también lo podemos, algunos textos lo dicen como factor también la tecnología. La tecnología está asociada al conocimiento, en este caso. Al conocimiento del ser humano de poder crear tecnología. ¿No? No necesariamente la tecnología es maquinaria y equipo. Ese es el producto final del raciocinio, el conocimiento, la astucia y la habilidad del ser humano de crear cosas. ¿Me estoy dejando entender? Entonces, a eso se le llama mercado de factores. Eso es parte nuestra. De nosotros. Y obviamente, ¿quién lo requiere? Las empresas. Las unidades de producción. Las empresas. Si yo soy empresa y quiero poner un negocio en un lugar y necesito el terreno que es tuyo, entonces la empresa te comunicará, mira, ¿sabe qué, señor? Quiero alquilar su terreno de 400 metros cuadrados, voy a poner ahí una sucursal de, no sé, un almacén de madera o un almacén de Sonima, por ejemplo. Ok, tú negociarás con él y le alquilarás el negocio. ¿No? Le alquilarás la tierra y él pondrá todo lo que es la infraestructura. ¿No? ¿Me dejo entender? A eso se refiere. Sí, profe. ¿Ya? El trabajo, yo creo que está bastante claro. El trabajo, de forma innata, nos pertenece. Tanto el esfuerzo mental como el esfuerzo físico es nuestro. Si la empresa lo quiere, el empresario lo quiere, bueno, va a tener que pagar por él. ¿Sí o no? ¿No? El capital. Si yo tengo ahorros, tengo mi dinero, ahorros en tal dinero, tal ahí, guardado en el banco, bajo el colchón, no sé. Ese dinero es mío. Si los bancos quieren que yo deposite e invierte en sus bancos, van a tener que pedirme cómo es la tasa de interés. Por eso es que ahora han aparecido muchísimos bancos que están elevando la tasa de interés para plazo fijo. Está que te llaman, seguro a sus padres lo llamarán para prestarles dinero o que depositen en el banco, qué sé yo. ¿No? ¿Por qué? Porque ahorita los bancos están tratando de captar dinero del público, o sea, de nosotros. El factor capital, pero que no pertenece en este caso. Y la tecnología está asociando mucho también al trabajo porque la tecnología, básicamente, el conocimiento, habilidades, que de nosotros viene. ¿No? Que de nosotros viene. ¿No? ¿Ok? Entonces, eso es lo que deben tener claros jóvenes. Los factores de producción son nuestros. Ya. Son de nosotros. ¿Ok? Y que las empresas también requieren para iniciar todo el proceso productivo. Si no hay dudas, avanzamos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un tema de una escasez de fertilizantes que grava las desigualdades en el Perú, ¿no? Bueno, cuando comenzamos con la clase de economía hace dos semanas, tres semanas, creo, dijimos, pues, que el objetivo de la economía es administrar los recursos eficientemente porque hay una escasez para satisfacer las necesidades ilimitadas del ser humano. Entonces, en este caso, la escasez de fertilizantes obviamente va a generar una gran desigualdad en el Perú porque sin los fertilizantes no podemos utilizar nosotros, no podemos abonar los extensos sembríos que tenemos. Por lo tanto, no vamos a tener buenos productos. ¿No? Y por lo generalmente los fertilizantes, en este caso la uria, es un derivado de lo que es el petróleo. ¿No? O sea, uno de los sumos es de la uria es el petróleo. Entonces, eso va a generar un tema de desigualdad, de escasez, sobre todo de escasez, porque los productos que van a comenzar a producirse no van a ser con la cantidad y la calidad que antes se hacía. ¿No? Entonces, ahí estamos hablando del factor tierra en este caso. ¿No? ¿Ok? Acá, por ejemplo, tenemos un mercado exclusivo. En el mercado de agrícola, ¿cómo impacta el tema de lo que es el fertilizante, que es un insumo importante para todos los productos que se van a comercializar? ¿No? Para todos los productos. Bueno. Entonces, vamos a ver ahorita lo que son las fallas del mercado. ¿No? En todos los mercados sabemos muy bien que siempre hay fallas, ¿no? Siempre va a haber fallas, siempre va a haber oportunidades, y eso no es nada diferente en el mercado peruano. No se da en todos los mercados a nivel del mundo. Obviamente, algunas empresas lo hacen con mayor control, ¿no? Para evitar que esos desajustes se estén generando. Y ahí ya vamos a ver uno por uno. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, vemos la competencia imperfecta. ¿Cuándo hablamos de una competencia imperfecta? Hablamos de una competencia imperfecta cuando hay un tema de desequilibrio entre las fuerzas, esas fuerzas invisibles que decían los neoclasistas, ¿no? La oferta, que está representada por los productores, los vendedores, los ofertantes, y por el lado de la demanda, que están los consumidores, ¿no? Compradores o demandantes. Entonces, ¿cuándo se da esa competencia imperfecta? Cuando uno de las dos fuerzas se desequilibra esa balanza. Entonces, en algunos casos va a favorecer más al ofertante que al demandante, y en otros casos va a favorecer más al demandante que al ofertante. Entonces, se genera esa competencia imperfecta. ¿Me dejo entender? Ahí vamos a ver ahorita lo que significa. Las externalidades. Dentro de los mercados se dan ciertos tipos de externalidades donde pueden ser positivas o negativas. Eso también lo vamos a ver en un momento. A ver, creo que también está aquí, si no lo volvemos a explicar. La información asimétrica se basa básicamente en que algún tipo de consumidor, perdón, el productor, tenga mayor información que el consumidor o que el consumidor tenga mayor información que el productor, ¿no? Información asimétrica. No tiene simetría, ¿no? Y bienes públicos es otro tema que también lo vamos a revisar porque los bienes públicos son aquellos bienes que ofrece el Estado, pero que nosotros no pagamos por ellos. Simplemente nos dan gratis. Así de simple, ¿no? Vamos a ver si se desarrolla cada uno de ellos. Vamos a ver. Ya, vamos a ver ahorita. Vamos a ver estos videitos, vamos a ver este tipo de situaciones. Entonces, vamos a ver. Por ejemplo, en este caso, vamos a aplicar mejor aquí arriba cada uno de ellos, ¿ya? Porque si no, creo que más adelante no está bien detallado. La competencia imperfecta, como yo les decía, se da básicamente entre algunos, por ejemplo, el monopolio. El monopolio es una, básicamente, se da en un mercado de competencia imperfecta. ¿Por qué? Porque un monopolio se da cuando un solo vendedor tiene el dominio del mercado. Y es el único que ofrece el servicio. Por ejemplo, para que ustedes puedan darse cuenta. Imagínense que ustedes están en un pueblito de mil personas, un pueblito lejano. Dentro de ese pueblito hay solamente un doctor. ¿No? O sea, de los mil personas, 999 son pobladores y uno es doctor. Obviamente, el único, ese pueblito está lejano y él es el único doctor que se encuentra en el pueblo. Y no hay otro más, alrededor, más de mil kilómetros a la redonda. Así que él es el único doctor. Entonces, en ese caso, ¿qué pasaría en ese caso? ¿No? ¿Quién es el beneficiado ahí? El doctor. El doctor, ¿qué representa? Al vendedor. Porque vende su conocimiento. Vende el conocimiento de la medicina. Entonces, quiere decir, entonces el consumidor va a tener que consumir al único doctor. Porque es el único doctor del negocio. Si yo me enfermo, ¿a dónde voy? Tendré que ir al doctor. Entonces, el doctor tiene el dominio del mercado. Si el doctor quiere, puede subir el precio. Y los demás consumidores van a tener que aceptar el precio. Por ejemplo, si inicialmente estaba a 20 soles en la consulta y él se da cuenta, porque ellos se dan cuenta que él es el único doctor en el negocio, lo sube después a 40. Y los consumidores van a tener que pagar eso. ¿Por qué? Porque es el único doctor del pueblito. Entonces, obviamente, ¿hay una competencia imperfecta ahí? Sí. Porque en el lado del ofertante, del productor, del vendedor, solamente hay uno. Y por el lado del consumidor son 999 personas que se perjudican porque solamente hay un doctor. Esa es una competencia imperfecta. Y obviamente, el beneficiado ahí es el vendedor, productor, ofertante. Y el perjudicado, ¿quién es? El consumidor, el demandante, el comprador. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Perfecto. Cuando hablamos de externalidades. Las externalidades se presentan, por ejemplo, cuando se da ese tipo de competencia, ¿no? Esas famosas fallas en el mercado. Por ejemplo, si yo pongo un negocio, digamos, una discoteca. Porque una discoteca también es un mercado, ¿no? Una discoteca es un mercado donde el productor, ¿quién es? Es el que pone el show, pone el DJ, pone la comida, el trago, etc. Obviamente lo vende, ¿no? Y los comensales son los que vienen, compran, bailan, etc. ¿No? Pero si esa discoteca yo la pongo o yo la instalo en una urbanización residencial, porque ahí me parece que es una buena lugar donde yo puedo poner mi negocio, porque la gente que vive ahí tiene alto ingreso, tiene alto ingreso de consumo. Lo puede hacer, según las normas, lo puede hacer, ¿no? Entonces, ¿por qué será en este caso una externalidad negativa? ¿No? Una externalidad negativa sería, ¿por qué? Porque ese negocio está generando un malestar a la población alrededor, a su ámbito social. ¿Qué va a generar ruido, va a generar bulla, va a generar delincuencia, personas de mal vivir, tráfico de drogas, prostitución, ¿qué más? Reducción del precio del terreno, ¿no? Desvalorización del negocio, de la urbanización de los terrenos, de las casas, de ese lugar, etc. Entonces comienza a degradarse, ¿no? ¿Quién es el que gana? El dueño de la discoteca, va a ganar dinero, pero las demás casas que están alrededor o negocios se van a sentir perjudicados porque la zona se va a volver prácticamente, ¿no? Insegura. Entonces, esa es una externalidad negativa propia de una falla del mercado, ¿no? Los ambulantes que están en la esquina de una urbanización, ¿no? Y comienzan a hacer ventas de sus negocios, pero ensucia todas las calles. Ese mercadillo genera también una externalidad negativa al ambiente. La suciedad, la mosca, a veces personas de mal vivir, ladrones, etc. Esa es una externalidad negativa. Cuando el costo social es mayor al costo privado, ¿no? Y se da dentro de una falla del mercado, pues. Una externalidad negativa. ¿Cuándo hablamos de una externalidad positiva, no? Cuando el costo social es mayor que el costo privado, ¿no? Por ejemplo, cuando el Estado invierte dinero en investigación científica para enfermedades terminales, ¿no? Obviamente, el costo, el apoyo social o el beneficio social a las personas, a la población, va a ser muy alto. Pero el Estado no le va a convenir porque está invirtiendo, invirtiendo, ¿no? Esa es una externalidad positiva. El beneficio social a las mayorías, o sea, al consumidor, ¿no? ¿Me dejo entender? Esa es una externalidad positiva. Profesor, una pregunta. Entonces, la externalidad negativa es cuando ese mercado llega a afectar a la sociedad, ¿verdad? Correcto. Así es. Y la positiva, en cambio, llega a favorecer a la sociedad. Correcto. De generar un beneficio. Gracias. Ok. Eso es lo que tienen que tener presente, ¿ya? Ya, entonces, ahí, para que lo tengan... Una de las externalidades negativas, ya en el punto de las discotecas, pueden ser también el alto tránsito, el ruido del tránsito, de las calles, etc. Hay muchos ejemplos adicionales que se pueden dar dentro de esas externalidades. Las cosas que tengan claras ustedes, como dijo el jovencito, que la externalidad negativa afecta a la sociedad. Le genera un costo social muy alto a la sociedad, ¿no? En cambio, la externalidad positiva genera un beneficio social. Un beneficio. Eso es lo que deben tener presente. Cuando hablamos de información asimétrica, como dijimos al inicio, cuando uno de las dos fuerzas, o sea, o la fuerza o la demanda, tiene mayor información que la otra. Por ejemplo... ¿Cuándo podría ser una información asimétrica por el lado del ofertante, del productor, del vendedor? Por ejemplo, imagínense que ustedes se quieren comprar un carro. ¿No? Se quieren comprar un carro y... A ver, no, este ejemplito no. Por el lado del consumo... Ya, ok, está bien. Este ejemplo está bien. Y yo me voy a una concesionaria. Pero no me voy a una concesionaria normal. Me voy a esos tipos de concesionarias que reparan autos y lo vuelven a vender. Que son autos de segunda mano. ¿Ya? No un carro nuevo. Es un carro de segunda mano. Entonces, yo tengo mi dinero. Me voy a una concesionaria X. Y veo que hay varios carros. ¿No? Que están ahí a la venta. Es un mercado. Porque yo como comprador le voy a comprar un carro a ese vendedor de autos de segunda mano. ¿No? Y escojo uno. Ya, escojo uno. Y el vendedor obviamente me va a decir bellezas de ese carro. Que este carro tiene así. Que este carro casi no está usado. Que tiene todo bien. Te va a decir de todo. Que está de moa. Te lo va a tratar de vender. ¿Sí o no? Esa es la función del vendedor. ¿No? Pero el vendedor sabe que ese carro no está 100% bien. Que tiene fallas en el sistema de frenos. En el embrague. En el motor. Pero no te lo va a decir. ¿Me dejo entender? Va a tratar de vendértelo como sea. Esa es una falla en el mercado. ¿No? Entonces aquí el vendedor. O sea, el dueño del carro. Tiene mayor información que no tiene esa información el consumidor. Porque nunca le vas a decir que el carro tiene esto, esto, esto. No te lo va a comprar. Pues. Entonces es una información asimétrica por el lado del ofertante, productor, vendedor. Sí. Porque el vendedor tiene mayor información sobre el carro. Que el consumidor. ¿Ok? ¿Y cuál será la información asimétrica por el lado del consumidor? Por ejemplo, el consumidor. Digamos que tiene un carro. Ya se compró su carro. Nuevecito. Ya es otra historia con el carro. Y quiere contratar un seguro. Un seguro para su carro. Ok. Comienza a llamar a MAFRE. A LA Positiva. A Pacífico. Y a RIMAC. Y cotiza. Y cotiza con RIMAC. Entonces, obviamente, RIMAC tiene que hacer una encuesta de cómo son tus hábitos de manejo. Obviamente yo no le voy a decir que me gusta correr los autos, que me gusta manejar sin licencia, que me gusta embriagarme para manejar, que me gusta hacer piques, que me gusta mucho la adrenalina. Ah, no le voy a decir eso porque el seguro automáticamente me va a decir, ah, no, usted es peligroso. Entonces, no le vende el seguro. Claro, porque el seguro ahora no le va a convenir. Este señor es un alto potencial de daño a la sociedad porque se puede estrellar y va a tener que pagar el seguro, ¿no? Entonces, pero este consumidor le va a decir otra cosa, no, que yo soy una persona respetable, que manejo bien, que tengo brevete, que nunca hago piques, que soy un ciudadano modelo, cuando en realidad es otra. Entonces, en este caso, ¿quién tiene mayor información? ¿La aseguradora o el consumidor? El consumidor. ¿Se dan cuenta? Esta es otra información asimétrica, ¿no? Pero por el lado del consumidor. ¿Me estoy dejando entender? Sí, profesor. Ya. Los bienes públicos, sencillo. Sí. ¿Podría hacer otro ejemplo, porfa? ¿Otro ejemplo de cuál? De información asimétrica. Ya, ¿en qué? ¿Por el lado del ofertante o por el lado del demandante? Por el lado de los otros, por favor. Otro, otro, ya. A ver. Vamos a ver, se me ocurre otro. A ver. Por el lado del ofertante. A ver. Por ejemplo, cuando yo quiero... Ya, ya. Te voy a vender una, este... Una garantía extendida. Por ejemplo, nosotros cuando compramos un producto en Falabella, no sé si usted ha tenido por qué comprar un producto en Falabella, un televisor, un X entre los domésticos, Falabella te vende una garantía extendida por un año adicional, por 20 soles, 25 soles, no sé. O sea, quiere decir que del año que el producto está garantizado, te van a dar un año más. ¿No? ¿Me dejo entender? Te van a dar un año más. Y ellos te dicen generalmente lo más importante, pero no te dicen todo. ¿No? Te dicen que si el producto en el año, que tú compraste un televisor, por ejemplo, compraste un televisor, y tu garantía de fábrica por sí es un año. Y eso, Falabella tiene que respetarlo. Pero, ellos también te venden una garantía extendida, que por un módico precio de 20 o 30 soles, 50 soles creo que es, 50 o 60 soles, te añaden un año más de garantía. Entonces, ha de cuenta que tu televisor pasó más de un año, y al año dos meses, se malogra. ¿No? Entonces tú vas a Falabella para que te lo reparen, y Falabella te dice, no, no procede. ¿Por qué? Porque ese televisor ha tenido una sobrecarga eléctrica. ¿No? Propio de lo que seguramente que ha estado conectado directamente a la corriente. ¿No? Cuando debería estar con un superzor de pico o un estabilizador. Cosa que sí dice en el contrato de extensión. Pero no te lo dicen directamente, y a veces no lo leemos. Porque vienen letras chicas. ¿Ese será una información asimétrica por el lado del ofertante? Sí. ¿No? Porque tiene la información, ellos conocen lo que tienen el contrato, pero finalmente cuando te venden, en el momento, no te lo dicen. Entonces al final ese televisor va a tener que pagarlo tú la reparación. ¿No? Y ahí es donde generan los problemas, ¿no? Entonces en este caso el vendedor, la empresa falabella, tenía mayor información que el consumidor. ¿No? Obviamente el mayor beneficiado aquí es el vendedor, pues la empresa. ¿No? Y obviamente el perjudicado es el consumidor. ¿No? Por el lado del consumidor, a ver, otro ejemplito. A ver, se me ocurre. A ver. ¿Qué podría hacer? Por el lado del consumidor, donde tienes mayor información. ¿No? Ah, y está. Por ejemplo, vamos a ir con los seguros. ¿Ya? Imagínate que yo tengo, tengo una enfermedad. No, yo no tengo ninguna enfermedad. Yo quiero contratar un seguro de vida. ¿No? Tengo que contratar un seguro de vida y porque obviamente nadie sabe qué va a pasar en adelante. Así que contrato un seguro de vida. Por 100 mil dólares. Por medio millón de dólares. Ya de cuenta. Y yo por eso voy a estar pagando tal, 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 ¿no? Y obviamente el seguro que me va a pedir mucha información de mi modo de vida. Yo soy una persona muy sana, que yo soy una persona deportista, que me gusta llevar una vida correcta, etcétera. ¿No? Pero por el otro lado, esa es la información que le damos al seguro. El seguro no tiene forma de saber cómo soy yo. Simplemente se va a guiar de lo que yo le digo. Pero finalmente yo, al final me gusta irme de juega todos los fines de semana. Me gusta practicar deportes extremos. Consumo sustancias ilegales. Soy muy irascible, etcétera. Entonces esas características que les estoy diciendo, el seguro lo sabía, ¿no? Solamente lo sabía la persona. Entonces esa es una información asimétrica por el lado del consumidor. Obviamente, ¿quién es el beneficiado del consumidor? ¿Y quién es el perjudicado? La empresa, el vendedor, el ofertante, porque ellos no saben. ¿No? ¿Me estoy dejando entender en ese sentido? Sí, profe. Entonces, la información asimétrica es como guardarse la verdad para tener un beneficio. O sea, algo así, ¿no? Así es. Algo así, algo así. Obviamente, por el lado del vendedor o por el lado del consumidor, ¿no? A eso se dice qué significa eso, ¿no? La información asimétrica. Que no tiene simetría. Ah, simetría se llega sin simetría. Si hubiera sido simétrica, hubiera sido igualito para los dos. Entonces ya no sería falla en el mercado. Sería una competencia perfecta, ¿no? Pero como es asimétrica, hay un desequilibrio. Por el lado de la oferta o por el lado de la demanda. ¿Ya? A eso se refiere. Los bienes públicos. Los bienes públicos están relacionados por aquellos bienes que nosotros los tenemos básicamente del Estado, ¿no? Cuando hablamos siempre de algo de público, quiere decir que el Estado es el que va a dar ese servicio. Por ejemplo, el servicio de limpieza de... Perdón. El servicio de seguridad policial. ¿No? El policía cuida las calles, entre comillas, ¿no? Pero yo no le pago al policía para que cuide mis calles. El Estado les paga. Entonces, el servicio de vigilancia lo hacen ellos y yo no tengo por qué pagarles, ¿no? El servicio de instrucción militar, ¿no? El servicio de instrucción militar también, ¿no? Por ejemplo, yo me voy al servicio militar obligatorio y el Estado me lo está dando en forma gratuita. Es más, me da mi propina dentro del cuartel. Ese es un bien de público, bienes públicos. El alumbrado público de las calles. Yo paso por todas las calles de Lima, ¿no? Y no tengo por qué pagar por esas... Por esas... Por esas, este... Por la iluminación. Yo estoy con mi carro paseando por todas las calles de Lima, de Lima, y no tengo por qué pagarle al Estado el uso de las pistas. ¿No se paga con impuesto? No, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Ya, esa es otra cosa. Cuando hablamos de bienes públicos, hablamos de bienes que nosotros los consumimos, simplemente. Que no los pagamos en ese momento. Obviamente, puede decir también, el alumbrado también se paga. ¿Sí o no? Lo pagamos con impuestos. ¿No? El servicio militar lo pagamos con impuestos. ¿No? ¿Ok? Entonces, pero los impuestos es otra historia también. ¿Ya? Así que no entramos todavía por ahí, porque si no, nos vamos a confundir. ¿Ya? El tema de los impuestos son... A ver, ¿cómo les puedo explicar? Una persona, rapidito, no más para que puedan entenderme, paga ciertos... En general se llaman tributos. Los tributos se llaman los que pagamos nosotros. O las empresas. Tanto consumidores, como productores. ¿No? Yo, entonces, si nos vamos por el lado consumidor, yo también pago impuestos. ¿Por qué? Porque en mi casa genera una renta. Entonces, mi casa paga arbitrios, para la limpieza pública. Paga alumbrado público. Viene el recibo de luz, porque el alumbrado que está frente a mi casa. Frente a mi casa. Limpieza de parques y jardines, en la vitro, también viene, aunque no lo limpien. Pago a veces serenazgo, aunque no vengan por aquí, pero lo pago. ¿No? Esos son impuestos, esas son tasas en este caso. ¿No? Impuesto está relacionado mucho, si yo tengo un trabajo formal, tengo que pagar la quinta categoría. Ese es un impuesto. ¿No? Ese es un impuesto. Profesor, una pregunta. ¿Y en los bienes públicos, de qué manera es una falla en el mercado? De que el Estado los entrega sin que cobre por ellos. Pero, ojo, estoy hablando directamente del servicio militar. Tú, por ejemplo, si ustedes desean ir al servicio militar, ¿acaso van a pagar para que el servicio militar los reciba? Tú te presentas voluntariamente al cuartel. ¿Sí o no? Ellos te dan cama, comida, ropa, todo. Por un año de servicio. Es un bien público, tú no pagas nada. Yo paso por la calle, por ejemplo, paso por la, no por mi casa, porque obviamente si estoy al frente de mi casa, ese alumbrado público lo voy a pagar, pues. Pero si estoy pasando por una calle a tres kilómetros de mi casa, ese alumbrado público por esa calle, que está esa calle iluminada, no la voy a pagar. Simplemente estoy usando ese servicio de iluminación pública porque es parte del servicio público. No lo voy a pagar. La pista, ¿no? Por el centro de Lima. Yo no voy a pagar la pista porque eso básicamente se da al servicio público. ¿Cuándo se dan, cambian las situaciones? Cuando yo me voy al sur y tengo que pagar peaje, ahí sí pues tengo que pagarlo, pues, ¿no? Algunos peajes son del Estado, otros son de la parte privada. ¿Cuándo pago el alumbrado público? Cuando estoy el alumbrado público frente a mi casa. Yo vivo en una calle y ese alumbrado público viene en mi recibo. Pero si pasa por ahí una persona que no vive por ahí a diez cuadras, él no va a pagar nada porque es un servicio público para él. Por eso le digo, las preguntas tienen que estar, respuestas, perdón, tienen que estar muy adecuadas con el texto. Con el texto. ¿Ya? La señal de radio. Yo pongo mi radio y escucho todas las radios, los, este, la radio del país. O pongo mi señal, señal abierta de televisión y puedo ver algunos canales digitales. Obviamente estoy hablando del Estado, por ejemplo, Canal 7, por ejemplo. No hablo de Canal 2 ni Canal 5 porque son empresas privadas. Estoy hablando de Canal 7. Y en el, y en radio, estoy hablando de las, de las radio, por ejemplo, Radio Nacional del Perú, que es el Estado. ¿Me estoy dejando entender? ¿Tenemos alguna duda todavía? A ver. Todo claro, profe. Sí, seguro. La señorita que me preguntó, no sé si está claro para ella. ¿O lo repetimos? Sí, profesor, está claro. Ya. Entonces, tiene que tener claro. Aquí es de acuerdo mucho al texto también. De acuerdo al texto. Por eso, si usted me dice una palabrita, no necesariamente puede ser esa, puede ser la otra. Pero de acuerdo al contexto, adónde está incluido ese concepto dentro del texto. No lo aplica aisladamente. Tiene que tener una connotación dentro del texto. Ahí puede cambiar el concepto. ¿Ya? Eso es lo que tienen que tener presente. Ya. Bueno, aquí básicamente tenemos algunas noticias adicionales. Por ejemplo, en el tema de ventanilla que pasó al inicio de año, la OEFA pone dos multas a Repsol por más de 42 millones de soles por derrame de petróleo. Bueno, este básicamente es una información. En este caso, por ejemplo, acá podemos ver una información asimétrica. ¿Por qué? Porque Repsol fue sancionado económicamente por dar información falsa. ¿Qué quiso de información falsa? En este caso, Repsol, cuando se, por ejemplo, se vertió el combustible en el mar, dio una información que no era la correcta. ¿No? Que no era la correcta. Obviamente ellos pensando que iban a tener la información, iban a poder sustentar el error con la información que ellos tenían. ¿No? Me dejo entender. Pero finalmente, ¿no? ¿Quién tuvo mayor información? La OEFA, que es un organismo del Ministerio de Ambiente, si no me equivoco, que tenía mayor información, básicamente evaluando pues el color del mar, la estructura del barco, la marea, las autorizaciones, etcétera, al final de la OEFA, que es el intercomercio del representante del consumidor, es el que tenía mayor información que Repsol, ¿no? Al final de la OEFA. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, en este caso, será algo similar, de los ejemplos que he dicho, Repsol, inicialmente, tenía mayor información de lo que pasó, pero esa información era falsa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque finalmente la OEFA fue la que generó mayor información de todo lo que había ocurrido y que obviamente dejaba a Repsol como una mentirosa y que ellos sí eran culpables del derramamiento de petróleo en esa zona, por un tema de fallo en sus procesos. ¿No? ¿Ok? Entonces, ahí hablamos de una información asimétrica, ¿no? Obviamente, ¿quién es el beneficiado? Acá Repsol no fue el beneficiado. Parecía que fuera, pero no lo fue. El beneficiado es la OEFA, ¿no? Que obviamente protege al consumidor, ¿no? Que es del Estado, básicamente. ¿Ya? Acá tenemos un ejemplo. A ver, nosotras tenemos otro ejemplito más. Pasamallito está listo. ¿Cómo se ve la obra de que une San Juan del Origancho antes de inaugurarse, ¿no? Acá, por ejemplo, Pasamallito vendría a ser un bien público. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien que diga lo contrario? Sí, profe. Sí, profesor. ¿Estamos de acuerdo, ¿no? ¿Por qué es un bien público? Sí, profe. ¿Lo usamos? ¿No hay peaje? No hay peaje, exacto. Como dice la señorita, no se paga para estar por ahí. No se paga. ¿No? No se paga. No lo pagamos ahí. En el momento no voy a pagar, pues, ¿no? Pero antiguamente, cuando estaba en trocha, y había personas que ahí pululaban, había personas que cobraban ahí el paso, ¿no? Ahí ya no era bien público, pues, porque alguien, alguien, de forma arbitraria, se lo agarró y ya está cobrando, ¿no? Pero aquí, este bien público, porque es un, obviamente, hecho con fondos del Estado, es una obra pública. ¿Por qué? Porque lo podemos usar todos. No tengo que pagar por él. Paso por esa pista y no tengo que pagar. ¿Por qué pagar un peaje? ¿Ya? Entonces, eso es lo que tiene que tener claro, la diferencia, ¿no? ¿En qué lugar está la diferencia? Pero si ese pasamallito, le pongo un peaje ahorita, ¿ya será un bien público? No. Ya no, pues. Por eso le digo, todo va a depender de cómo está el contexto de la pregunta, ¿no? Yo puedo ponerle pasamallito, se abrió, tal, 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 pero dentro de 10 años el Estado va a licitarlo para que lo adquiera una empresa privada. ¿Ahí ya sería público? Ya no, pues. Dentro de 10 años pasará el sector privado y el sector privado te va a cobrar un peaje. Entonces, ya no va a ser público. Me dejo entender. Por eso, hay que leer bien el contexto. Por eso, siempre les estoy indicando eso. Así nomás como pones, podría ser que sí, pero si te cambio el contexto, ya no sería igual. Entonces, en economía, por lo general, se hace así, ¿no? Se habla mucho de la situación actual y también pueden darse supuestos dentro, ¿no? Dentro de la economía, ¿no? Los famosos supuestos, ¿no? Ahí hablamos de la economía normativa y la economía positiva. Lo que es y lo que podría ser o lo que debería ser. ¿Ya? Entonces, no se olviden de esas cositas, por favor. Sigamos avanzando. Entonces, la competencia perfecta, por lo general, es la competencia en la cual vivimos nosotros ahorita en realidad. Si yo voy a la bodega, hay una competencia perfecta. ¿Por qué? Porque yo soy el comprador, el consumidor, yo soy la demanda y el bodeguero es la oferta, el vendedor, el productor. Yo voy a comprarme una gaseosita, chiquita, y el vendedor me dice que está un sol. Y yo, al asumir ese tipo de producto a un sol, yo estoy dispuesto a pagar un sol por ello. Y el vendedor está de acuerdo a venderle un sol. ¿Por qué? Porque también va a ganar. Entonces, en ese momento donde hacemos esa interacción de esas dos fuerzas invisibles que se llaman oferta y demanda, ya logramos el precio de equilibrio. Yo, como consumidor, estoy dispuesto a pagar un sol por esa gaseosita que me parece que está bien un sol. Y el vendedor está de acuerdo en venderle un sol porque con ese sol tiene una ganancia. Entonces, ambos nos ponemos de acuerdo la ley de la oferta y la demanda equilibrada, competencia perfecta, se determina el precio de equilibrio y punto. ¿No? Y eso pasa siempre cuando nosotros compramos y aceptamos un precio y el ofertante o el vendedor está dispuesto a venderle a esa empresa. ¿No? Por ejemplo, en la imagen vemos ahí como las personas compran y venden, compran y venden, compran y venden, compran y venden y ahí se da la competencia perfecta porque están dispuestos a pagar por ese producto o servicio y el productor está dispuesto a venderlo a un precio determinado ese producto o servicio. se da la competencia perfecta. ¿Ok? A eso se refiere. La competencia imperfecta, como dijimos ya hace un momento, ¿no? Se da por varias cositas. Por ejemplo, por el lado de la oferta, ¿no? es cuando se beneficia la oferta, pues, ¿no? La oferta o el vendedor, el productor tiene mayor, es el único en el mercado por lo general, ¿no? Por ejemplo, los monopolios, el oligopolio, la competencia monopolística son beneficios por el lado del productor, vendedor, ofertante y por el lado de la demanda tenemos, ¿no? Aquellos, por ejemplo, los monosomnio y el oligosomnio, ¿no? Que también, básicamente, tienen capacidad de influir, ¿no? Entonces, por el lado de la oferta y por el lado de la demanda hay un desequilibrio. Cuando hablamos de desequilibrio, hablamos de una competencia imperfecta. O sea, todo lo que no es la competencia perfecta. Eso es lo que te quiero decir. No sé si está claro hasta aquí. Sí, profesor, todo claro. Ya, todo claro. Todo claro, profesor. Ya. Entonces, vamos a hablar de la competencia imperfecta, ¿no? Por el lado de la, vamos a hablar del monopolio, ¿no? El monopolio tiene varios tipos de clases, en todo caso, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de un monopolio legal, un monopolio legal es cuando se da cuando el Estado autoriza eso, cuando el Estado le da la venia, cuando el Estado da la política para que sea así. Por ejemplo, en la época de Fujimori, muchas empresas públicas se vendieron. La compañía Perú en el teléfono, en Atru Perú, ¿qué más? En Apu Perú, la empresa nacional de puertos, entre otras empresas peruanas. del sector público, ¿no? Electro Perú también era del Estado, se vendieron al sector privado. La compañía peruana de teléfonos se vendió mediante una licitación en 1995, si no me equivoco, durante el gobierno de Fujimori, donde participaron muchas empresas extranjeras, españolas, italianas, canadienses, francesas, americanas. Entre españolas estaba Telefónica del Perú, que finalmente fue la que ganó la licitación del Estado. Entonces, Telefónica del Perú adquirió los derechos sobre lo que era la compañía peruana de teléfonos en ese momento, ¿no? Y se hizo dueña de lo que es la telefonía móvil, fija, e internet, que ya estaba comenzando a aparecer en el mundo, ¿no? Entonces, ¿eso fue un monopolio legal? Sí, porque el Estado, a través de una licitación, le dio ganador a Telefónica, y Telefónica era la única empresa en el país que ofrecía ese servicio. Telefonía fija, telefonía móvil, y telefonía, perdón, es internet. Los primeros años, ¿no? Después ya llegó Claro, después llegó Tele2000, otra empresa, no me acuerdo, no era Claro, antiguamente era otro nombre, ya no me olvidé. Tim, era Tim, llegó Nextel, que ahora es en Tele, ¿no? Entonces llegaron más empresas. Vittel ya llegó muchos años después, entonces, ya, pero al inicio era un monopolio legal, porque el Estado le dio la venia, y eso se da a veces, por lo general, a través de licitaciones, públicas, ¿no? Donde un solo competidor, o de todo grupo de competidores, uno gana, y uno básicamente se queda con el sector. Por ejemplo, telefónica. ¿No? Telefónica del Perú. ¿Ya? ¿Cuándo hablamos de un monopolio natural? Cuando el monopolio natural se da, cuando la capacidad de inversión, o sea, la capacidad de inversión de los competidores, y lo comparan con su beneficio, es menor de la inversión que ellos van a aplicar? Para que ustedes me puedan entender. Cedapal, por ejemplo. Cedapal es una empresa del Estado, ¿no? De derecho privado, ¿no? Ya lo vamos a ver después. Una empresa. ¿Por qué? Porque Cedapal tiene todo el servicio de agua, alcantarillado de todo Lima. y a nivel nacional tiene otras empresas que son parte de Cedapal, porque tienen otro nombre, ¿no? Pero todos son parte de todo el consorcio de Cedapal. ¿Ok? Entonces, obviamente la inversión que tiene para invertir en agua es muy grande. ¿Por qué se le dice monopolio natural? Porque, básicamente, si yo soy inversionista y quiero invertir en Cedapal, o sea, comprar Cedapal, la inversión que voy a hacer es tan, pero tan millonaria que el beneficio que voy a obtener no va a compensar la inversión que he hecho. Sobre todo de un producto como el agua que es tan necesario para la vida. Por eso es que hasta ahora el momento Cedapal no se ha vendido. Es la única empresa del Estado ahorita. Porque, imagínense, si se le ocurre, si venga una empresa privada y se compra Cedapal, ¿qué va a hacer? Es como el mío que Telefónica. Invirtió millones, millones de dólares y elevó el precio del agua. Al elevar el precio del agua, el costo social o el caos social que se va a generar en el país va a ser grande. Porque si así nomás no llega el agua a esos lugares y les cuesta, por eso, sobre todo a las personas que están en pobreza y extrema pobreza, no tienen para consumir agua y encima les vas a cobrar un precio al mercado, vas a generar un caos social. Por eso que el Estado no se va a exponer a eso. Por eso que no hace licitaciones para vender Cedapal y tampoco las empresas privadas que quieren invertir no comprarían Cedapal. Porque invertir ahí es una inversión millonaria en infraestructura y la ganancia no la van a poder no la van a poder tener a corto plazo porque va a generar todo un desbande social. por eso se llama monopolio natural. Ahí tenemos Cedapal, ¿no? Pero puede haber otro tipo de empresas, por ejemplo, a ver, los yacimientos mineros, por ejemplo, ¿no? Llanacocha, por ejemplo, en el norte, en Cajamarca, es una empresa donde se instaló ahí y explota todo lo que son el oro, oro en Cajamarca, todo lo que es extracción de oro en Llanacocha, ¿no? Llanacocha. Entonces, eso, por ejemplo, y para que una empresa entre a Llanacocha a invertir, la inversión que tienen que hacer también tiene que ser millonaria, que no le va a compensar, le va a compensar la inversión, ¿por qué? Porque estaría Llanacocha ahí, ¿no? Ese sería un monopolio natural. Un monopolio bilateral es cuando se da entre la oferta y la demanda, ¿no? Cuando la oferta y la demanda básicamente van a interrotar entre ellas, por ejemplo, a ver, a ver, vamos a ver un ejemplito así sencillo, ¿ya? De los Avengers, a los que a ustedes le gustan los vengadores, por ejemplo, Tony Stark era un genio y un vendedor de armas de todo tipo, las más tecnológicas del mundo, pero solamente le vendía a quién? A su gobierno, solamente a los Estados Unidos, ¿no? Solamente a los Estados Unidos. Ese es un monopolio bilateral. Esta es la empresa de Tony Stark le vendía, desarrollaba armas para el Estado norteamericano y el Estado norteamericano, Estados Unidos, solamente le compraba a él, a Tony Stark. ¿Es un monopolio bilateral? Sí, porque es entre ellos nada más. La compra y el desarrollo de armas, por lo general, se da gobierno a gobierno, empresa privada a gobierno y no le vendes a otra empresa más. ¿Me estoy dejando entender? ¿Me estoy dejando a eso se refiere? ¿Hasta aquí? ¿Tenemos dudas? ¿Todo claro, profesor? ¿Todo claro, profesor? Sí, creo que había una duda por ahí. Sí, la competencia perfecta es cuando el vendedor y el comprador están de acuerdo y la imperfecta es cuando hay un ente superior que interviene. Correcto, así es. Una fuerza externa que interviene y genera ese desequilibrio. Es como una balanza, ¿no? Cuando tú pones una balanza en los ambos lados, imagina que una balanza un platillo es la oferta y el otro la demanda. Tú pones los pesitos y mientras está equilibrado esa es la competencia perfecta. Pero basta que una fuerza externa le ponga un pesito a la demanda o le ponga la oferta, ese desequilibrio se altera. ¿Sí o no? Entonces ya hablamos de una competencia imperfecta. Gracias, profe. Ya, muy bien. Ya, entonces, estamos volviendo por el lado de la oferta, En este caso el monopolio es una, obviamente el pesito se está dando por el lado de la venta, por el lado de la oferta. O sea, por ese lado la balanza se está equilibrando hacia el otro lado, ¿no? Entonces, con este tipo de monopolio. El cártel, el cártel también es una forma de monopolio, ¿no? Pero es una forma en la cual, esos somos los famosos monopolios de coalición que les dicen, ¿no? Monopolios de coalición. El monopolio, el cártel, está prohibido en todos los países del mundo, por lo general está prohibido en todos los países del mundo. ¿Por qué? Porque en este cártel lo que hacen son empresas de una misma industria, ¿no? Básicamente, se unen para perjudicar a los consumidores. Por ejemplo, en el Perú, ¿qué pasó en el 2008? Inca Pharma, Mi Pharma, Boticas Arcángel y hay otra bótica más, creo que hay una bótica más, eran cuatro, ¿no? Se unieron, obviamente, en forma silenciosa, pactaron, se dice en este caso que es un pacto, ¿no? de incrementar los precios de ciertos productos específicos de medicinas, ¿no? Obviamente, ¿quién fue el perjudicado? El consumidor. ¿Por qué? Porque si yo, a mí, por ejemplo, una espanadola antigripal, ¿no? Estaba un sol, un sol, el sobre, ¿no? Y las farmacéuticas se ponen de acuerdo en venderla a tres soles, entonces, voy a mi, en Caffarma, está a tres soles, voy a mi Pharma, está a tres soles, voy a Boticas Arcángel, está a tres soles, voy a dar botica, había otra botica más, está a tres soles, entonces, todas están en tres soles, entonces, ellas se ponen de acuerdo para poder mantener sus ganancias, porque igual vas a comprar esas pastillas, ¿no? pero, ¿quién es el perjudicado al consumidor? Porque si estaba de un sol, lo subes a tres soles, y no puedo, no, no, busco otro tipo de farmacia, no voy a encontrar, todas están a tres soles, ese sí, es una, un pacto de precios, y el pacto de precios, Indecopy, está penado por el Estado peruano, ¿no? A aquellas empresas que son del mismo sector, justamente el cártel, la definición del cártel, hace referencia a eso, a asociación de empresas de la misma rama de la industria, en este caso, en el sector farmacéutico, las multas fueron más de ocho millones de soles, hasta la otra es Botica Felicidad, Botica Felicidad, FASA, Mifarma, Incafarma y Arcángel, fueron cinco, FASA ya desapareció, creo que es parte de Incafarma, no me acuerdo muy bien, o de Mifarma, ¿no? Acá está la cinco, y ven ahí, la suma de las, de las, de las, de las, multas, suma alrededor de ocho millones, o era, o fue de ocho millones, ochocientos noventa y cuatro mil, soles, acá está, ¿no? Cada una fue multada por precios diferentes, ¿no? No en todos los productos, en algunos de ellos se hizo un pacto, ¿cómo se corroboró? Según dicen, a través de un, de un filtro de información, o sea, alguien dio el dato, y Indecopy cayó, y comenzó a investigar, y se dio cuenta, pues obviamente había, un pacto de precios, ¿no? ¿Me dejo entender? Otro ejemplo, por ejemplo, que ha pasado, fue el año pasado, esto fue el año pasado, creo que fue el año pasado, cuando, en el precio de los, de los, de los pagos, creo que el precio de los, en Navidad, algunas empresas de San Fernando, Totus, Plaza Bea, y otros tipos de supermercados, se confabularon, con San Fernando, y otras empresas, para elevar el precio, del producto del pavo, ¿no? Y Indecopy también, les cayó, ¿no? Les cayó Indecopy, ¿no? Esa es una, esa es una forma, de pacto de precios, claro, pues, porque son unas empresas, del mismo sector, de alimentos, de carnes, ¿no? Si el proveedor, que es San Fernando, se configura, con Metro, Plaza Bea, Totus, y los demás, ese es un pacto de precios, entonces, el cártel, es básicamente, un tipo de competencia, imperfecta, que es, es ilegal, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Está claro? ¿Dudas, jóvenes? Todo claro, profesor. Todo claro, muy bien. Ahí está. Por ejemplo, acá vemos acá, el sector farmacéutico, pues, justamente, pues, les contaba la historia, ¿no? Acá está, acá está la historia, ¿no? Inca, farmacos, arcángel, boteja, felicidad, y mi pharma, casi nueve millones de soles, ¿no? Indecopy, es la institución del Estado, que se encarga, de los, defender los derechos del consumidor, y la propiedad intelectual, ¿ya? Que vamos a ver después, cuando lleguemos a instituciones del Estado, vamos a ver a Indecopy, ¿ya? ¿Qué más? Otro tipo, el truce, el truce, es una unión forzada de empresas, con el objeto de tener el control, de otras empresas del mismo sector, ¿no? Aquí la empresa adquirida pierde su autonomía, ¿qué quiere decir? Que en este caso, casi, no es tan idéntico que el cártel, pero en este caso, por ejemplo, una empresa grande, compra a otras empresas del mismo sector. Por ejemplo, en el mercado peruano, hay un monopolio, ¿no? De cervezas, el dueño de, por ejemplo, la Cristal, la Pilsen, la Pilsen Trujillo, la Arquipeña, la Cusqueña, la Cerveza San Juan, la, la Cerveza Terceral Bavarian, pertenecen a una sola empresa que se llama Inbeb, o Ambeb en este caso, ¿no? Ambeb es dueño de todo el consorcio de empresas de cervecerías en el Perú, prácticamente tiene el 97% del mercado peruano de cervezas. Entonces, es un mercado tipo Trujillo, porque una empresa grande, de un solo sector, o sea, Inbeb, compró, o tiene el control de otras empresas del mismo sector, y obviamente las otras pierden autonomía, tienen que estar muy cohesionadas, mediante la política que da la empresa dueña, que en este caso sería Inbeb, ¿no? ¿Ok? En el caso de Inca-Cola también es casi lo mismo, ¿no? Inca-Cola, cuando no pudo con Coca-Cola, en esa época, hace muchos años atrás, que ustedes creo que no nacían, este, Inca-Cola y Coca-Cola eran dos empresas que estaban, Coca-Cola que era marca peruana de la familia Lindley, ¿no? Inca-Cola es una empresa transnacional, muy conocida en el mercado mundial, y que llevaba al Perú importando productos, ¿no? Después puso su fábrica acá, ¿no? Compitió con Inca-Cola, pero nunca lo pudo derrotar, así que en vez de derrotarla, la compró, le compró a los Lindley, la fábrica de Inca-Cola, y la marca, y obviamente Lindley tiene un pequeño porcentaje del, del, del accionaderado de Inca-Cola, ¿no? Pero la Inca-Cola no desapareció, la marca está bien posicionada en el mercado peruano, ¿quién no toma su Coca-Cola, su Inca-Cola? La marca está posicionada en el mercado, entonces obviamente una empresa como Inca-Cola, tiene como dueña del sector gaseosa en el Perú, tiene dueña a Inca-Cola, Coca-Cola, Fanta, Spray, y no sé qué más productos, ¿no? y otros productos más. Entonces, ¿un tipo truco? También, ¿no? Ahora el Estado está poniendo, ahora, tengo entendido que está poniendo bastantes limitaciones, a ese tipo de situaciones, ¿para qué? Para que el, el consumidor, no tenga que estar, eh, se sienta perjudicado, ¿no? Porque si son empresas del mismo sector, de una misma empresa dueña, las demás, si suben el precio, voy a tener que comprar a cualquiera de ellas, porque está autorizado, pues, ¿no? Y no es un cártel, ¿ah? Una empresa grande, ¿no? Compra a las demás, y obviamente por políticas, se suben los precios, ¿no? Y ahí no hay cártel, ¿no? No hay que, porque cada empresa no tiene autonomía, en el cambio, en el cártel sí tienen autonomía cada empresa, ni Pharma, Pharma, son empresas diferentes, en cambio, en este caso, es una sola empresa que es dueña de todo, ¿me estoy dejando entender? Profesor, ¿sí? Pero en el Trust, estaría comprando entonces a una sola empresa. No, a un consorcio de empresas. Pero si la ha comprado. Es que no, es que, a ver. ¿Le compra así el total, o el mayor porcentaje? Puede ser total, o puede ser mayor porcentaje. Por ejemplo, de Bacus, perdón, de Cristal, compro el 51%, igual soy mayoritario, ¿no? Ajá. ¿No? Entonces, a ser mayoritario, esa empresa que es Inve, toda política que salga de Inve, tiene que cumplirlo Bacus, tiene que cumplirlo Cervezur, perdón, Arequipeña, Jusqueña, Pise Callao, San Juan, etcétera. ¿No? Esas empresas pierden independencia, pasan a una sola empresa. ¿No? Pero siguen, siguen generando ingresos. Siguen generando ingresos, pero el Estado, lo dio la oferta. ¿Cuál es la diferencia entre la otra? La otra, no es, en el caso de Cártel, las empresas que hemos dicho, ahí sí son una forma de Cártel. ¿Por qué? Porque esas empresas son independientes. Ninguna es dueña de la otra. Cada una tiene su autonomía. Tiene autonomía. Entonces, ahí sí hay una coalición. No hay un libre mercado. En cambio, en este truco, es política de la empresa mayor y la política tiene que cumplir las otras empresas porque son del mismo consorcio. ¿Es una forma de monopolio, de coalición? De coalición, sí. ¿Que está, lamentablemente, en el Perú? Sí. ¿Que no se debió dar? No se dio. Pero se dio, sí. Y ahora, por eso le digo, justamente ahora se están poniendo más restricciones para que no se llegue a este tipo, en el punto, por ejemplo, en el caso de las cervezas, que ha sido el más, más visible de todos. ¿No? Para que no se dé ese tema de que una sola empresa, transnacional, obviamente, la AMBEP, compre todas las empresas independientes, ¿no? ¿No? Esa es la diferencia. En Carte, las empresas son del mismo sector, pero son independientes, tienen autonomía independiente. En el TRUS, no. Pierden autonomía. Y por lo general, esta empresa, compra toda la empresa, o gran porcentaje de la empresa. ¿Estamos de acuerdo? ¿O todavía hay alguna duda? Profesor, en la actualidad, o sea, la última compra de la cerveza, ¿hace cuánto tiempo fue? Esto, en el INV, habrá sido seis años, siete años. Porque antiguamente... entonces, ¿se puede seguir haciendo? ¿Perdón? ¿Se puede seguir haciendo? No, yo creo que ahorita ya tengo entendido que ya han puesto restricciones, ya. Ya no se puede dar. Por eso que ya no vemos otro tipo de empresas TRUS, ¿no? Porque la idea es que una empresa no compre todas las empresas. Pues, que tenga, que pueda comprar una participación, sí, pero que no tenga la mayoría. Pero también puede suceder que varias personas que pertenecen a la empresa la compren, entre todos, compren la mayoría, o sea, sumen la mayoría. Sí, pero no deben tener relación con la otra empresa. claro. Claro, eso es lo que se está poniendo ahora en las leyes. Ya, profesor. Gracias. Esa es la diferencia, ¿no? Esa es la diferencia. O sea, lamentablemente se dio este caso, es que lo que pasa es que en el transcurso de los años, primero comenzó con las cervecerías Bacus, Bacus Cervecerías Unidas, o Cerveceras Unidas, que eran Bacus Peruana y tenía, primero tenía solamente Bacus, después compró Pilsen, después poquito a poquito compró Arequipeña, después compró Cusqueña, después compró San Juan, Pilsen Trujillo, y después de haber hecho todo eso, viene Sam Miller y compra todo el consorcio. Y ahí se dio el truce. ¿No? Pero ahí el Estado no reaccionaba y de ahí después Sam Miller la vendió a INVEP y ya se consolidó el truce, pues. ¿No? Entonces, ¿qué está haciendo el Estado ahorita? Como no puede intervenir en esto, porque hoy no son empresas independientes sino que tienen un consorcio, lo que se está haciendo es incentivar a que entre otras empresas al mercado peruano, por eso que está entrando la Heineken. La Heineken ha entrado al mercado peruano, está entrando poquito a poquito, ha firmado una alianza con la empresa Age Group de la familia Añaños, donde ha comprado la marca Tres Cruces y a través de Añaños, de Age Group, está utilizando su canal de distribución para repartir en todos los mercados Heineken. Por eso que nosotros seguramente en algún momento habremos ido, aunque sea a mirar, porque todavía no pueden tomar, en los supermercados su minimarket la cerveza Heineken, ¿no? Porque está poquito a poquito entrando al país. ¿Ok? Obviamente lo que se busca es que venga una competencia a la Bacus o a la Invep y que gane, ¿quién? Nosotros, los consumidores, ¿no? ¿Qué más? El Holding. El Holding es una asociación de empresas, básicamente, ¿no? Básicamente, aquí no hay tema de restricción de sectores, pueden entrar todos los sectores posibles, ¿no? Por ejemplo, Intercov es un Holding. Intercov, sabemos muy bien que es una empresa de sector financiero, no básicamente, pero tiene negocios en todo lo que vemos ahí, ¿no? Vemos como Promar, Promar ve todo lo que son ferretería, todo material de ferretería, pero Intercov es financiero, así no tiene nada que ver con el sector, pero Intercov es dueña de Promar. Papayons, Casa Andina, Hospedajes, China Walk, Real, Plaza, Inca Pharma, Don Belisario, Bembos, Globalnet, Don Cundanos, Innova School, la Universidad Tecnológica del Perú, ¿no? IDAT, ¿no? Todos son Cine Planet, Interseguro, ¿no está ahí? ¿Son dueñas? ¿Quién es dueño? Intercorp, el Holding. Entonces, ¿cuál es el que busca? Por lo general, cuando una empresa de ese tipo diversifica su capital, sus inversiones, busca tener ganancias en todos los sectores, pues, tener básicamente ganancias y posicionamiento en el mercado, ¿no? Este es más sencillo, yo creo que no va a tener ningún problema con el tema de Intercorp, ¿no? Profe, entonces Intercorp es como una sola empresa que tiene diferentes negocios, ¿no? Correcto, exacto. Las demás empresas son unidades de negocio, ¿no? Profe, Intercorp tiene un Holding, pero a la vez tiene un Tracking. ¿Perdón, perdón, perdón? Intercorp creo que tiene un Holding y a la vez tiene un Tracking. ¿Un Tracking? No, ¿cómo era? No me acuerdo el otro. ¿Trust? Ah, Tross, no sería Tross, no es Tross. ¿Por qué no es Tross? Yo pensaba que aparte de Incafarma tenía casi todas las farmacias. No, no tiene todas. Ah, vale, vale, entonces es un Holding. Claro, es un Holding porque tiene farmacias, pero si estuviera acostado tiene universidades, tiene colegios, tiene comida rápida, tiene ferretería, tiene OESLEC, que es retail, tiene Cazandina, que es hospedaje. Ahí tiene muchísimos sectores, entonces ya no sería Tross, porque Tross es solamente un solo sector. ¿No? No se confunda con eso, ¿ya? Ya, gracias, profe. ¿Listo? Grupo Económico. El Grupo Económico básicamente es una asociación de empresas que es muy parecido al Holding, pero la diferencia es que básicamente lo dominan familias, ¿no? Familias, familias, en realidad, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el Grupo Gloria, es de Vitor Rodríguez, el Grupo Econ, ¿no? El Grupo Romero, el Grupo Breca, ¿no? Que es el dueño de BBVA, Grupo Romero del BCP, Grupo Econ, ya sabemos muy bien de las tiendas Econ, ¿no? y Grupo Gloria, ¿no? Ahí vemos algunos de ellos, ¿no? Más que nada aquí son asociaciones de empresas, ¿no? De diferentes ramas de la industria, pero dominados por un grupo de personas que son accionistas directamente, ¿no? Un grupo de accionistas, que en este caso se le llama grupos, ¿no? El Grupo Breca, Grupo Romero, Grupo Romero, por ejemplo, tiene, el Grupo Romero, por ejemplo, tiene el BCP, tiene Ransa, tiene, este, ¿qué más? A ver, Mi Banco, ¿qué más tiene el BCP? Seguros, ¿qué más tiene? Y tiene varios negocios más. El Grupo Breca, Grupo Breca, si no me equivoco, tiene el Banco Continental, tiene seguros RIMAC y otros más. El Grupo Gloria, ese grupo de Vito Rodríguez, en realidad, es Vito Rodríguez, el Grupo Vito Rodríguez, que es el dueño, tiene Leche Gloria, tiene, este, yogures, tiene, queso, mantequillas, de todo tipo, ¿no? Y ahorita ha adquirido, hace poco, ha salido una noticia que ha adquirido la empresa Soprol en Chile, Soprol, que es una empresa que produce leche y todos derivados, y eso lo ha adquirido el Grupo Gloria. ¿Ok? A eso se refiere. Profunda pregunta, ¿y qué diferencia hay entre el grupo y la anterior y el holding? ¿Cuánto es lo que dice? Básicamente dominado por un grupo de accionistas, en general, familias, por ejemplo, Intercorp es un holding, ¿sí o no? Pero también podría ser un grupo, ¿por qué? Porque Intercorp es dueño de Víctor, de Carlos Rodríguez Pastor, un grupo económico, Grupo Económico Rodríguez Pastor, pero no está inscrito como grupo económico, sino como holding, pero aquí, en este caso, está inscrito como grupos de poder, o son grupos de accionistas, ¿no? La definición casi la misma, ambas hacen referencia a empresas que son de diferentes sectores, de diferentes ramas de la industria, pero la diferencia que en el holding está subordinado a un holding, a una empresa única, que en este caso sería Intercorp. Pero en el grupo económico está subvencionado o superditado a familias o a empresas privadas, perdón, a capitalistas privados, que en este caso se les nombra Grupo GOM, Grupo Gloria, Grupo Romero, Grupo Breca. Básicamente, el que tiene el dominio son las familias acá. No sé si me estoy dejando entender. Ya, gracias, profe. Ya. Listo. La competencia imperfecta John Venture, el John Venture es una forma de unión, ¿no? El John Venture es una forma de unión de empresas, ¿no? Por ejemplo, que se asocian para implementar una estrategia de ventas, ¿no? Es una, John Venture es una forma de unión entre empresas que se puede dar en forma definitiva o forma temporal, ¿no? Por ejemplo, este, a ver, ¿cómo podemos decir? Hay una empresa, no me acuerdo el nombre ahorita, era Siemens con otra empresa. Hay, no me acuerdo del ejemplo, porque acá no han puesto los ejemplos ahorita. Acá falta ejemplo. El John Venture es cuando dos empresas se unen para, mediante la unión de esas dos empresas de forma temporal o definitiva, buscan las sinergias, o sea, lo mejor de cada una de ellas para vender un producto determinado. No sé si me estoy dejando de entender. ¿No? De un ejemplo, profesor. Sí, un ejemplo, profesor. Profe, eso sería como el de el de Zafa, la vela, creo, que es como un delivery y están varias empresas, ¿o no? No, no, ahí no sería John Venture. John Venture sería, son grandes corporaciones que se unen, ¿no? Grandes corporaciones que se unen para poder, mejor, como lo digo, fue más temporal, fue más, definitiva para vender un producto determinado, utilizando las sinergias de cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, ya, acá hay una empresa, no me acuerdo del otro nombre de la empresa, pero las empresas Pfizer, por ejemplo, ¿no? Ya sabemos que es una empresa que produce vacunas en grandes cantidades, ¿no? Obviamente para el tema del COVID, ¿no? Esa es su fortaleza vender vacunas, pero no es bueno distribuyéndolas a nivel mundial. entonces firmó una alianza con una empresa que le da el servicio de poder distribuirlas a nivel mundial en menos de 72 horas. Ese es un John Venture, por ejemplo, un John Venture, de dos empresas donde sacan lo mejor de cada, su fortaleza de cada una de ellas para vender un determinado producto. O sea, profesor, para maximizar la producción entre ellos se unen. Se unen. Una necesita de la otra. Correcto. Así es. Sacan la fortaleza de ambos y al final los dos salen beneficiados, ¿no? Ese es un... Y mi culpa, profesor, ¿y son del mismo sector? No, pueden ser diferentes sectores. Justamente la Pfizer hace vacunas. La otra empresa le vende el servicio de transporte o distribución. No son del mismo sector. Pero podrían ser, ¿no? Podrían ser también. Podrían ser. Se pueden unir dos empresas, Pfizer con Moderna y desarrollar una nueva vacuna. Ahí está. Ese también podría ser un John Venture. Gracias, profesor. Ya. Entonces, lo que busca John Venture es básicamente canalizar la fortaleza de las dos empresas en una para que ambas ganen. Puede ser esa unión en forma temporal o en forma definitiva. ¿No? Ya. Ahora me dirán, profesor, entonces, Inca-Cola y Coca-Cola, Inca-Cola y Coca-Cola en el Perú, ¿será John Venture? No. En ese caso no fue John Venture. ¿Por qué? Porque Coca-Cola compró a Inca-Cola. Fue una absorción. Ahí no fue alianza. John Venture es una alianza. ¿Ya? Entonces, hay que tener presente eso. Una alianza entre dos grandes empresas para buscar el beneficio de ambas. ¿Ok? Profe, y ahí también está incluido cuando dos marcas, por ejemplo, de renombre, como lo que está haciendo Adidas por Luis Buitón, que sacan una mezcla de Adidas, pero versión de lujo, y son dos empresas diferentes que al final se reparten las ganancias. Eso también estaría dentro de... Sería un John Venture, por ejemplo. Claro. Claro. Ah, vale. Claro. Uno tiene el producto, otro tiene la marca, ¿no? Por decir así, reconocida. Profe, también serían las que, las colaboraciones que hacen las tiendas de ropa con los artistas. ¿Cómo así? Artistas... No, eso no. Tienen que ser empresas. Ya, Profe, gracias. Ya, empresas. El otro, lo que me está diciendo creo que se llama este canje. Esa es otra cosa. Ya. Otro. El oligopolio. El oligopolio se refiere básicamente cuando en el mercado hay no solo un vendedor o un monopolio o un vendedor, sino que hay muchos vendedores o pocos vendedores en este caso. Por ejemplo, el oligopolio de telefonía de celulares. ¿Cuántas empresas de telefonía de celulares tenemos acá? Solamente son cuatro. Poquísimas. Movistar, claro, Intel y Vitel. No hay más. ¿Y cuáles son los consumidores? Prácticamente 32 millones de peruanos. ¿Sí o no? Entonces, hay pocos vendedores para muchísimos compradores. ¿No? También el sector de lo que son las AFPs. AFPs tenemos Prima, Hábitat, Integra y ProFuturo. ¿No? ¿Pero cuántos consumidores hay? Por lo menos unos 15, 20 millones de personas que están aportando al sistema previsional. Entonces, ¿es uno el oligopolio? Sí, porque hay pocos vendedores de ese producto de pensiones. ¿No? ¿Me estoy dejando entender aquí? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. En el tema también de cable. ¿Cuántas empresas de cable hay acá? Está Vitel, perdón, está DirecTV y Movistar. No hay más, ¿no? Y un par más que son pequeñas, que he visto. Ya son cuatro ya. ¿No? También sería un oligopolio, también sería un oligopolio. Los bancos comerciales también serían un oligopolio, porque los bancos comerciales aquí, tomando en referencia los más importantes en el Perú son BBVA, PSP, Interbank y Scotia. Los demás son pequeñitos. También sería una forma de oligopolio, ¿no? La competencia imperfecta monopolística será básicamente cuando son dos productos, dos empresas o negocios que tienen gran número de compradores y gran número de vendedores. ¿El producto es diferenciado o no homogéneo? Por ejemplo, las panaderías. Nosotros encontramos en nuestro distrito muchísimas panaderías, ¿no? Pero cuando vamos a cada una de ellas no venden el producto igual. Uno lo venden más grandecitos, otro con detalle, otro más dulzones, otro más consistentes, otro más crocantes, ¿sí o no? Entonces el producto ya viene a ser diferenciado. Entonces tú escogerás la que mejor te ofrece ese producto. Pero vas a encontrar muchísimas panaderías, ¿ah? ¿Me dejo entender la diferencia? A un, por ejemplo, a una peluquería también. Hay muchas peluquerías por tu sector, sobre todo las damas, y escogerán alguna peluquería que les haga mejor el peinado, sean más pacienzosos, quizás den un buen servicio. Entonces el producto que ofrecen es más diferenciado que otros. Igual todas las peluquerías hacen el cortado y el estilista de cabello para damas, pero hay unas que lo hacen con un valor agregado, ¿no? Lo hacen mejor, tiene mejor trato, las instalaciones son más bonitas, hay mayor limpieza, qué sé yo, más seguridad, no sé. ¿Me dejo entender? O sea, profesor, los diferencia el valor agregado, ¿no? Cada empresa el servicio. Exacto, el mejor ejemplo yo creo que pueden tener ustedes las panaderías y las peluquerías. Ese es básicamente el más sencillo ejemplo que pueden tener. Ustedes preferirán una panadería específica que las otras, porque el pan es más rico, porque es más grande, porque básicamente va limpio, más rico, más caliente, no sé. Ya ustedes definirán ese valor agregado, ¿no? Exacto. ¿Qué? Y acá les dejo las claves, jóvenes, ya nos pasamos un poquito, acá les dejo las claves para el tema de hoy, ahí tomen por favor la foto, creo que ya me pasé unos minutitos, ¿no? ¿Llegaron a tomar la foto? No, profesor, antes de positiva, profe. A ver ratito, ahora, ¿la ve? A ver, tomen la foto, por favor, porque ya me pasé un poquito el minuto, ¿ya? Y estos jóvenes, María, muchas gracias y que tengan buenas tardes, por favor, repasen todo el tema que hemos visto el día de hoy. Muchas gracias, buenas noches, buenas tardes, perdón. Buenas tardes, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profesor. profesor. Leo, gracias.